Nos encontramos aquí en el primer simposio de libertad religiosa. En primer lugar, ¿a quién representa usted? Yo soy profesor de la Pontificia Universidad Católica Argentina de Buenos Aires. Soy miembro del Consorcio Latinoamericano de Libertad Religiosa, que es una de las instituciones convocantes de este simposio, también del International Consortium for Law and Religion Studies, que también convoca el simposio, yo integro la comisión directiva del consorcio. Bueno, tengo otras actividades, básicamente es eso. Ok. ¿Qué significa para usted la libertad religiosa? Para mí es uno de los derechos fundamentales. Yo no podría vivir sin él, en lo personal, pero yo digo que para mí, pero creo que ninguna persona. Es uno de los derechos humanos fundamentales, es quizás el primero. San Juan Pablo II decía que es el primero de los derechos, porque históricamente la lucha por la libertad religiosa fue una de las luchas primeras que dio la humanidad en materia de derechos humanos, y además porque de la libertad religiosa se derivan o se vinculan muchos otros derechos. La libertad de expresión, el derecho de propiedad, la libertad de asociación, están estrechamente vinculados con la libertad religiosa, porque ha sido históricamente las comunidades de fe y las comunidades religiosas las que han reivindicado este tipo de derechos. ¿Por qué es importante para una sociedad que haya un ambiente en el que se puede expresar su creencia religiosa? Uno puede responder de distintas maneras esto. Hay una respuesta que es utilitaria. Para nosotros es importante porque la sociedad con libertad religiosa le va mejor que sin ella. Es decir, está demostrado, y acá ha habido exposiciones en ese sentido en el simposio, está demostrado que la economía funciona mejor cuando hay libertad religiosa, que se produce mejor, que en una empresa los empleados que están cómodos y que no sufren una persecución, una restricción de sus derechos religiosos, producen mejor. Es decir, esto es una respuesta utilitaria. Pero más allá de lo utilitario, pues es un tema de derechos humanos, es un tema de la dignidad humana. Es decir, la libertad religiosa está enraizada profundamente en la dignidad de toda persona humana. La libertad religiosa hace referencia a las relaciones más profundas y más relevantes que cualquier ser humano tiene, que es la relación con el Creador, con Dios, con la Divinidad, con el Universo, cada uno sabrá cómo lo llama. La religión es la que responde a las preguntas fundamentales de la persona, las preguntas de dónde venimos, a dónde vamos, cuál es nuestro sentido en la vida y en el mundo. Entonces, poder gozar de libertad para dar respuesta a estas preguntas y para poder vivir de acuerdo con lo que las religiones, la de cada uno, nos dice, es fundamental para el bienestar y para el desarrollo pleno de cada una de las personas. ¿Qué compromiso o cometido social se lleva usted de este primer simposio de libertad religiosa del Caribe? Bueno, yo hace muchos años que vengo trabajando en temas de libertad religiosa académicamente y también yo soy católico y desde mi compromiso con mi propia iglesia, en el diálogo con otras iglesias. Para mí ha sido un descubrimiento, en algún sentido, en lo personal, la realidad del Caribe. Yo, es una región del mundo donde no he tenido mucha, he viajado un poco por todo el mundo, por estos temas, he estado desde Japón, China, India, Australia, Europa, en fin. Pero la verdad es que, curiosamente, en esta región del Caribe, salvo en República Dominicana, donde he estado varias veces, no he tenido mucha interacción y este simposio ha sido realmente muy rico en ese sentido, con personas de distintos países, de distintas realidades religiosas, nacionales. Me ha abierto los ojos en muchas cosas, así que mi compromiso, en todo caso, es seguir profundizando esas relaciones. Hay que trabajar en red en estas cuestiones, yo integro, como dije al comienzo, varias instituciones que se ocupan de esto, básicamente desde el punto de vista del derecho. Yo soy abogado, pero bueno, acá se ha formado un nuevo centro de estudios que va a tener como lugar de desarrollo y de trabajo el área del Caribe y creo que va a ser una muy buena oportunidad de poder trabajar en red también con este nuevo centro. Muchas gracias, señor Navarro, por participar en esta entrevista. Y así nos despedimos del primer simposio de libertad del Caribe.